Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, me hace tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Soy tremenda loca Oh, 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 oh Bailando, bailando, tu cuerpo y el mío y el ande vacío subiendo y bailando Bailando, bailando, yo siento, me siento, me va, no me siento, me va saturando Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca al pasar tu boca Quiero estar contigo, vivir contigo